De la siguiente manera, vamos a agarrar este teniente de la sonora matancera y se lo vamos a dedicar muy especial a todos los clubes de baile para que baile y cose, se diviertan un poco de la música, de sonido y de imagen latina y les viene proporcionando la voz, la voz del junior. Vamos a bailar. Vamos a bailar señores, una clásica de la sonora matancera señores. Señores, abrigo a Juanjo. Echar mi camino, que es el famoso marco, que no se acompaña, que no se acompaña. Baila mi balanco, con mi marido sin mi marido Y más que locura, señores Y más que no me quita, que más que yo voy a bailar Y se lo ocupan, aceleras, señores Y se lo ocupan, aceleras, señores Y se lo ocupan, aceleras Esa es mi combate, te vas y cámaras Y se lo ocupan Como no lo soy yo Para que tú no vivas Como no vivo yo Escúchalo, bonito Que yo también quiero bailar Aquí se lo pasamos Ya los acompaño, mi gorda Echarán la voz ¡Sí, señor! Viene la salsa Próximamente, señores Viene la salsa de esta vez ¡Vamos! Viene el amores Amores Rompe, pala, pala Viene la salsa de esta vez ¡Vamos! 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 Mi niña bolita. Échale con sabores. Esa es el famoso Chet y sus borrifos. Romero Nizani. Y para la gente de sonido de Echa, organización HD. La gente de San Juan. Y para la gente de los cuatro fantascos. La gente de San Juan, la de la voz. Sí, señor. Sí, señor. Qué bonito. Chifras. Este es el primer cardado. Ahí está dentro de la lluvia. Especialmente. Es el grande canal. Otras. Rimos, sabrosos. Los grandes amigos de San Juan. Sonido, sonido, sonido Mr. Tom, con los hermanos de Montaño de Guilherme, Enrique Hernández. Échale con sabor. Muchas gracias, a los mandatos de la fuerza. Ya nos acompañan buenas noches. Ahí están las chivas. Y niña, aquí en el lado. Díselo. Aquí están los sonidos pajaritos. Ya se los dije, yo se los advertí. Sonido pajarito ya está aquí. Aquí están los niños. Aquí están los sonidos bonitos. Aquí está el fresno. Ya nos acompañan buenas noches. Vaya con mi cariño. Salos. Allá donde se vamos a chavalitos de la salsa. Muevenla, muevenla, muevenla al burla. A la salsa para chicarla. Para los sonidos para la vez. Muevenla, muevenla. Como sí. Para los sonidos. A la salsa para la última,. Para los sonidos de la salsa. ¡Oh, my God! ¡Llega el amor! ¡Llega el amor! ¡Llega el amor! ¡Seguro mi amor! ¡Abanizando! ¡Llega el amor que yo no puedo acusar a mis mas de igreja! ¡Abanizando! ¡Llega el amor que yo no puedo acusar a mis mas de las personas! ¡Buenos años! ¡De sus sueños! ¡Y por supuesto! ¡Mira que se va! ¡Va a llevar a toda la gente a Sanac Gualesa! Sendo de espectáculos de Montcíaатель Missouri je Mendres. ¡Mira que se va se Ahianas! que se parecen como las chicas cuando están en mi jema más es que te agarre y te pegue échale esa voz no está temblando, no está sonando que son muy magia que está sonando señores ya llegó mi compadre famosísimo mira que se va bueno pues amigas y caballeros listos en un detalle donde nacen los éxitos